Un nene escapó de un robo violento en el conurbano, miremos estas imágenes, pasó en José C. Paz. Bueno, ahí vemos una cámara de seguridad que evidencia cómo este robo en otro sector del conurbano, en este caso el partido de José C. Paz, genera esto, que el nene sale corriendo frente a, por supuesto, la intrusión de los ladrones, ¿no, Brenda? Sí, así es. Horas del mediodía, dos de la tarde, entran a un consultorio odontológico donde tenías alrededor de 15 pacientes esperando el turno y nadie realmente se percata, la administración ni las odontólogas, que estos eran delincuentes porque se hacen pasar por pacientes. Así es cómo sustraen teléfonos celulares y cómo armados se muestran frente a los mismos. Recién veíamos en las cámaras, sale un menor de edad de 5 años con su perrita detrás para alertar a su abuelo que vivía en la zona y que llamen a efectivos policiales por lo que estaba sucediendo. Te voy a dar dos datos muy curiosos de esta situación. Hubo, uno, cámara de seguridad interna, ese interior del consultorio odontológico, a 5 minutos del delito, antes se había cortado la cámara de seguridad interna. Y 10 minutos antes de que ingresaran estos 3 delincuentes al consultorio, el efectivo policial bonaerense que estaba custodiando el lugar, que conoce la zona, conoce los horarios, se había ido. Dos datos que presumen que esto no fue tan azaroso, que no fue al azar, pero sí que habían estudiado qué ocurría ahí adentro y que además ya estaban terminando los turnos, por lo tanto, y vos sabés que en estos lugares se cobra en efectivo. Y que sabían dónde estaba además la caja registradora de la recaudación del día, Hugo. Vamos a Rodrigo Porto que está en el lugar. Rodrigo, buenas tardes. Hugo, buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo. Calle Altuve, al 5000 en José C. Paz. Estamos en la puerta del consultorio odontológico, los 3 delincuentes, ahí ustedes lo estaban viendo en el video, con gorrita, entran por acá, ¿no? De fácil acceso, parece una puerta tipo tranquera de campo, entran por acá, tranquilo, apenas luz del día, 3 menos 10 de la tarde, y ya sabían obviamente dónde estaba la caja registradora. Y esas 2 personas que estaban en la puerta eran pacientes, como estaba la sala llena, por protocolo estaban esperando afuera. Estaban sentados en ese banquito que está ahí, justo debajo de la ventana. Esas 2 personas advierten que entran delincuentes para robar y se escapan rápidamente. Bueno, y obviamente lo más llamativo de todo es Michael, de 5 años, que estaba con su perra Lola, ¿sí? Y que advirtió también que los delincuentes, aparte entraron gritando, pobrecito, se asusta, y va rápidamente a buscar a su abuelo y de otros familiares que viven en la casa del fondo. Por eso es que está todo tan conectado. Bueno, yo si te parece, Hugo, vamos a hablar, nos atiende muy amablemente Joana, que es la prima de Michael, él está con ella. Obviamente no vamos a estar mostrándolo porque es menor de edad. Pero ya tiene retorno, hubo equipo, Joana los escucha. Ella estaba en el momento que estaban los delincuentes adentro. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola. Bueno, mira, te paso a contar más o menos cómo pasó. Sí. Ayer más o menos 3 menos 10 de la tarde, ingresaron estas 3 personas que la recepcionista creyó que venían a atenderse porque acá ingresan, se los recepciona, se les pide DNI, si están corroborados de que tienen turno, se los atienden, se sientan y esperan. Bueno, ingresaron, así como ingresaron, empezaron a querer robarle a la gente, que le pidieron el celular, su pertenencia, y se fueron directamente para la parte de la caja. Esto es algo que estamos llegando a conclusión que no es casualidad de que ellos ingresaron y dijeron, bueno, acá hay algo abierto y vamos a ingresar porque, bueno, sabemos que quizás está un poco el tema del ingreso, tendría que estar más cerrado, pero no fue casualidad. Bueno, ellos ingresan, golpean a la chica que estaba en recepcionista, la empujan, el nene estaba al lado. Ella alcanza, cuando el muchacho va a agarrar a sacar la caja, ella alcanza a decirle que al nene corriera, Michael lo que hace es agarrar el celular del consultorio y sale corriendo él. Con su inocencia, viste, los chicos. Claro, claro, reacciona. Y salió a avisarle a su abuelo, a su abuelo que, claro, viste que lo uno que piensa en los chicos es vamos a avisarle a los abuelos o a papá, mamá. Claro. Así que avisó a mi tío, vino para acá, pero bueno, ya se habían ido los muchachos que ingresaron a robar. Habían dos muchachos acá afuera que intentaron robarles, ellos lo que atinan es salir a corriendo. En el momento que ellos ingresan y hacen el robo, los enganchan a los chicos también y les quieren volver a robar, pero como andaban tan apurados y tan asustados seguramente por quizás el tiempo, ver si aparecía alguien y los enganchaba, le dijeron, bueno, dame todo lo que tenés porque si no te gatillo. Bueno, andaban los tres armados. Más o menos una edad entre 35 y 40 y algo los muchachos que estaban porque no eran ninguno jóvenes. Bueno, no les robaron a estos chicos, se fueron rápido, estaban en un Fiat 1, la patente 709. Se está buscando bien en la parte de las letras de la patente. Así que bueno, estamos esperando más información a ver qué es lo que sucede y saber, viste, porque uno se queda con miedo, uno trabaja todos los días, hay chicos, vienen a atenderse las mamás con los chicos también porque se hacen cosas en la boca. ¿Y fue al boleo o planificado esto? ¿Qué pensás? Mirá, para mí que fue planificado, porque si saben qué, justo un día miércoles, justo el muchacho justo salió a buscar algo del chico que siempre cuida acá. ¿Cómo sabían ellos que ese muchacho justo no estaba cuidándonos? No estaba. Ingresaron súper tranquilos, no es que, viste, que ingresan a robar y se ponen nerviosos a querer, viste, hacer algo raro, no. Fueron directamente a la caja, le robaron las pertenencias a la gente y se fueron. Brenda. Sí, yo ahora te consulto porque me habían informado de que había un efectivo de la policía que custodiaba la cuadra, la zona, en el momento del hecho no estaba y no volvió a aparecer, ¿esto es así? No estaba. En Mirá, no, él vino, él vino, él vino cuando ya se habían ido justo los chicos, así que se quedó un rato. Justo había ido a ver un terrenito que tiene acá cerca, como estaba todo muy tranquilo, porque es la realidad, estaba todo tranquilo. Se fue, se asomó a su terreno y después volvió. En el trayecto que él ve, eso raro, viene para acá, pero ya se habían ido, ya había pasado todo. Correcto, correcto. ¿Vos hablás de zona liberada también o no? ¿O es un lugar donde la presencia policial pudiera evitar estos hechos? Y yo creo que evitar la policía no puede hacer nada, ¿viste? En el momento siempre aparece después. Claro. No es que uno le echa la culpa a la policía, pero tenemos ante inseguridad que tampoco dan abasto, esa es la realidad. Tengo muchos conocidos policías y te lo pueden decir ellos también, ¿viste? Correcto, correcto. Quizás las condiciones de la calle no están en condiciones, los patrulleros no pueden venir, porque ahí van a... No pueden entrar acá los patrulleros. Y mirá lo que es la calle. Esta es la avenida Altuve, que está inaugurada y faltan todas las esquinas, así que la gente que tiene el auto tampoco puede salir en una emergencia. Mirá, esto te voy a marcar, Hugo, la calle termina donde está la marca del cemento. Después ya no tenés calle. Y los delincuentes lo saben, ¿eh? Todas las esquinas se encuentran así. El crimen se organiza justamente con estos detalles para aprovecharlo. Bueno, los intendentes, ¿no? Bueno, de nuevo, ¿no? Mirá esto. Territorio de los llamados varones del conurbano. Abandonado. Sí, abandonado o sin solución y en todo caso ideal para la actuación criminal. Gracias por el contacto. Gracias, Rodrigo, por el informe. Muy amable. Es el nene que se asomó. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a Mar del Plata.